Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así nos hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre, ¡uh! Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la... ¡Gracias!